La cisterna fabricada en fibra de carbono por Spitzer Eurobrac ha sido diseñado para satisfacer una necesidad de cambios en el material para crear nuevas oportunidades en el mundo del transporte. Tras una búsqueda bibliográfica, un factor de seguridad para cumplir con los códigos establecidos en el campo de los composites se establece y define la estructura calculada por elementos finitos, teniendo en cuenta todos los casos de estrés debido a la carga, el basculamiento, la descarga bajo presión o la combinación de todos estos esfuerzos. Una auditoría de todo el estudio mediante la aplicación de indicadores de tensión se realizó en un prototipo de cisterna, rellenándose su volumen con agua poniéndola bajo presión. Se han diseñado y fabricado a medida la maquinaria y el utillaje específico para garantizar una perfecta reproductibilidad. La fabricación del anillo por arrollamiento de filamento y la instalación de la tela sin interrupción es la garantía de perfecta consistencia en continuidad, características ideales para un tanque de presión. Los fondos y otras partes sujetas a esfuerzos de presión grande se fabrican en RTM. Esto asegura una alta tasa de refuerzo de las propiedades mecánicas. La parte trasera se pega. La reestratificación de diferentes conexiones con los tejidos apropiados garantiza la continuidad de los forros interiores y exteriores. La unión de los diferentes componentes se realiza mediante un adhesivo de alta elasticidad que proporciona buena progresión en la transmisión de los esfuerzos. Los materiales empleados tienen un comportamiento diferente de las aleaciones ligeras. El material ideal para las exigencias de la atracción es muy insensible a la fatiga. El grosor del complejo con un núcleo de luz proporciona una inercia que le da una gran estabilidad. Aún empleando una resina convenientemente reforzada pueden aparecer grietas en alguna zona, grietas que realmente son consecuencia de la concentración excesiva de resina en algunas zonas, sin afectar a la seguridad del material. Un banco de pruebas de fatiga muestra que esas imperfecciones prácticamente no evolucionan ni avanzan con el transcurso del tiempo. Las diferentes pruebas muestran que durante el uso normal una ruptura es poco probable y será predecida por varios índices como probablemente el caso del tanque, la pérdida significativa de la estanquidad. La elasticidad del composite proporciona una buena absorción de los choques. Sin deformación plástica, el tanque con o sin rotura, en función de la intensidad del estrés, recupera su forma original. Esto permite una simple reparación realizable por diferentes talleres que utilizan este tipo de material, como en la náutica y el transporte. Estas intervenciones consisten frecuentemente en el cortado a diferentes capas y el posterior refuerzo adhesivo con el fin de recuperar la estructura original. No obstante, el procedimiento de reparación y las características de los refuerzos y las resinas a utilizar serán definidas por el fabricante. La cisterna composite fabricada por Spitzer Eurobrac le proporciona varias ventajas frente a las construidas en aluminio. El ahorro de peso se acerca a una tercera parte del peso del tanque, lo que permite grandes volúmenes en la configuración del mismo vehículo y una carga útil adicional de casi media tonelada. Como consecuencia de su estructura más reforzada, el riesgo de deformación por depresión debido a las diferencias de temperatura o por otras causas externas, se reduce al mínimo. El vaciado por gravedad con tanques de gran volumen presenta menos riesgo de deformación por depresión. El interior acabado en un suave gel coat de poliéster es compatible con los productos alimenticios, tienen muy bajo coeficiente de fricción y el deslizamiento del producto está asegurado. La capa interior es resistente a los ataques del ácido y permite el transporte de una amplia gama de productos. En el caso de problemas específicos de compatibilidad, la estructura de gel coat interna puede ser fácilmente adaptada al transporte del producto y compatible. El material utilizado en la construcción del tanque tiene una baja conductividad, lo que aísla mejor y provoca una menor condensación del tanque. Los productos transportados, principalmente productos alimenticios, tienen mucho menor riesgo de enmohecerse. Por último, todas estas características hacen que el lavado y la limpieza sean más fácil. Será suficiente un barrido y un lavado con agua sin necesidad de utilizar ácidos en la limpieza. El recipiente fabricado en fibra de carbono ha sido certificado según las directrices actuales por un organismo autorizado y fue galardonado con el premio a la innovación técnica de las arrocerías industriales en el Salón Solutrans.